Y debería el Constitucional apercibir a las presidentas de Congreso y Senado por permitir fórmulas irregulares para la toma de posesión de diputados y senadores. Si creen que no, 905, 80, 81, 40. Si creen que sí, 905, 80, 81, 41. Ocho años sin elecciones sindicales en Telemadrid. Resulta que el sindicato independiente está exigiendo nuevos comicios, pero comisiones obreras UGT y CGT se niegan por miedo a perder el actual control que tienen sobre el Comité de Empresa. Las últimas elecciones sindicales se celebraron en 2011. Se realizaron tres votaciones, una en el ENTE, otra en Televisión, Telemadrid, y otra en la radio, Onda Madrid. Comisiones obreras obtuvo 19 miembros, mientras que UGT y CGT consiguieron 8 cada uno. Así quedó compuesto el Comité de Empresa y el mandato ordinario de esos representantes electos expiró el 3 de noviembre de 2015. Pero sin embargo, siguen hasta hoy, a pesar de que deberían haberse renovado cada cuatro años, concretamente en 2015 y en 2019. Almudena Negro es portavoz de la Comisión de Control de Radio y Televisión Madrid. Almudena, ¿cómo es posible que este Comité de Empresa haya conseguido sortear la legalidad durante 8 años para perpetuarse en el control del Comité de Empresa? Yo permíteme que me refiera a él como extinto Comité de Empresa, porque hay que aclarar una cosa. O sea, las elecciones se celebraron en el año 2011 con una plantilla de mil empleados que había en ese momento en Telemadrid. Había en ese momento 47 liberados sindicales y además se hizo en otra empresa, porque Telemadrid en aquel momento era el ente autonómico que se conformaba de lente, de televisión y de radio. Con la nueva ley de Telemadrid lo que se hizo fue crear una nueva empresa. Se crea, si no recuerdo mal, en el 2015, la ley es del 2015. Deja de ser ente y es una sociedad anónima. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que Comisiones Obreras, la CGT y UGT deciden quién va a ser el Comité de Empresa. De la nueva empresa, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sustrayendo a los trabajadores, que ya no eran mil, porque hay que recordar que hubo un ERE en el año 2013, eran 300 en aquel momento, 47 liberados sindicales correspondían a mil. Es que es muy importante los datos. Y eran 300. Bueno, pues se pasan todos porque ellos lo valen al nuevo organismo. Pero el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión en Radio Intervención lo ha estado denunciando. En 2014 se crea el Sindicato Independiente y hace un preaviso de elecciones sindicales. Se niegan a convocar elecciones sindicales y van a tribunales. Y entonces un juzgado estima que, como ha habido un ERE recientemente, aunque hayan pasado cuatro años sin elecciones, pues podría ser sangrante, pero que una vez transcurrido un tiempo razonable desde el ERE, el ERE fue en el 2013, quiero decir, ya también hace su tiempecito, había que convocar elecciones sindicales. Bueno, pues ¿qué es la realidad? Yo me encuentro en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, cuando planteo el tema de las elecciones sindicales, me encuentro con que la izquierda se opone ferozmente a que haya elecciones sindicales en Radio Televisión Madrid. Solo el Partido Popular exige esas elecciones sindicales, que es en lo que estamos ahora. Ayer recibimos al Sindicato Independiente en la Asamblea de Madrid y la verdad es que nos quedamos con la boca abierta de las cosas que nos contaban. ¿Cómo puede ser posible? Ellos no tienen derecho a nada. Por no poder han tenido problemas incluso para asistir a las sesiones de control de Radio Televisión Madrid cuando a Comisiones Obreras, a UGT y a la CGT se les permite. Contando de horas sindicales. Los liberados sindicales es que ahí siguen. No se ha reducido el número. Ahora mismo corresponderían aproximadamente por el número de plantilla unos 15. Pues no. Ahí seguimos todos. Y venga la fiesta. Incluso hay algunos que ni los conocen en Telemadrid. Según la actual plantilla de Telemadrid debería haber 13 liberados sindicales, pero tengo entendido que sigue habiendo más de 20. Y más de 30. ¿Por qué? Porque no hay elecciones. Y entonces Telemadrid en estos momentos el comité de empresa está en manos de unos usurpadores de la democracia. Porque si bien es verdad que para... Y sabes que te dicen la izquierda y te dicen que para que haya elecciones, bueno, pues que el sindicato independiente reúna la mitad más uno de las firmas de los empleados. Estamos hablando de una empresa donde ha habido un ERE, donde ha habido situaciones que todos conocemos y esto es inviable. Yo no sé si es que estos señores pretenden estar 40 años. Pero ¿hasta qué punto, Almudena, algunos miembros de este comité de empresa se han blindado a sí mismos para no ser despididos? Es más, tengo entendido que incluso algunos fueron despididos en el ERE, pero luego readmitidos y siguen en el comité de empresa. ¿Esa irregularidad a qué obedece? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y además Vox ha preguntado por ella, creo que es para la siguiente comisión. En algún momento dado metí una pregunta, porque cuando me oyeron hablar de elecciones sindicales, es verdad que Vox ha empezado a ponerse un poquito las pilas en esto, esto responde a la sentencia que hay sobre el ERE que obliga a Telemadrid a readmitir a los liberados sindicales en la empresa. Pero no como liberados sindicales ni sindicalistas, sino en su puesto de trabajo. Pues no, ellos vuelven a ser liberados sindicales con un par. Por cierto, yo creo que algunos ni siquiera han devuelto la indemnización que cobraron de despido. Nulo. O sea, que es que estamos hablando de unos sindicatos que están haciendo lo que quieran, se han encastillado en Telemadrid y se niegan a convocar elecciones sindicales. Hace... Perdona, perdona. El gobierno... No, es que el gobierno no las puede convocar, porque la ley no te permite. Vamos a ver. Hace unas semanas, periodista digital publicó una información que hablaba de un liberado sindical de UGT que lleva décadas sin apariencia, que le llaman el OVNI. Le llaman el OVNI. ¿Qué se sabe de este platillo volante? No se sabe nada. Se sabe que lleva 30 años de sindicalista de UGT allí en Telemadrid, pero que nadie le conoce. Creo recordar que se llama Mariano y todo el mundo se refiere a él como el OVNI. De hecho, mucha gente que hay ahora en Telemadrid no conoce a la mayoría de liberados sindicales, porque están haciendo labores en el sindicato. ¿Llega la fecha de Navidad o no? Me imagino que... Hombre, no la dejarán pasar. Pero bueno, me imagino que este tema lo habréis abordado en la Comisión de Control. ¿Qué opinan? ¿El PSOE, Podemos, Ciudadanos? Este tema lo saqué yo en octubre en la Comisión de Control. Y de hecho, el martes que viene va a haber una nueva Comisión de Control de RTM, donde además hemos pedido la comparecencia del director general para que nos cuente cuánto dinero nos cuestan estos liberados sindicales y estos sindicatos que están allí encastillados. Y bueno, pues no sabemos en estos momentos los datos exactos, porque no hay datos exactos de lo que hacen los sindicatos allí. Pero lo cierto, esto es una anomalía democrática. ¿O no es una anomalía democrática que estemos en el 2019? ¿Qué haya habido que convocar? Todas las empresas están ahora mismo, si tú lo pensas bien, en todas las que conoces, están ahora mismo con sus elecciones sindicales. Menos Telemadrid. Vamos a ver, han pasado cinco años del ERE, hay una nueva ley, hay una nueva carta básica, se ha reducido notablemente la plantilla, antes era un ente y ahora es una sociedad anónima, o sea, ha cambiado tanto que ya va siendo hora de normalizar esa situación. Eso es lo que desde el Partido Popular creemos, que independientemente de cuál sea el resultado, en Telemadrid lo que no se puede estar es sustrayendo a los trabajadores de Telemadrid el derecho a votar a sus representantes sindicales, porque unos señores quieran seguir allí eternamente. ¿Y el director general, José Pablo López, qué opina? Bueno, pues el director general nos contestará el martes en comisión, pero hasta donde he podido yo hablar con él no es competencia de él, porque lamentablemente esto por ley solo es competencia de los sindicatos, la convocatoria. Fíjate qué situación más recompolesca, pero yo me imagino que nosotros lo que le vamos a pedir desde el Partido Popular es que dado que este comité de empresa creemos que carece de legitimidad democrática, pues que cuando tenga que negociar, por ejemplo, la cesta de Navidad, estas cosas que se negocian con los sindicatos, pues que convoque a todos los sindicatos, sin excluir al sindicato independiente. ¿No hay también alguna queja por ahí de que se está reorganizando todavía la empresa, que hay que integrar a esos trabajadores externos y que hasta que no se integren no se pueden celebrar elecciones? Es que tengo yo entendido que hay algo de eso. No lo conozco bien el tema. Todos los que se obligó a readmitir por parte de la justicia en Telemadrid ya fueron readmitidos hace más de seis años. En estos momentos no hay ningún motivo por el que no celebrar elecciones sindicales en Telemadrid, salvo que el número de liberados sindicales bajaría, porque ha bajado el número de plantilla, como es lógico, y porque se creó en el 2014 un sindicato independiente que en este momento es el que más afiliados tiene allí en Telemadrid, oye, y quién sabe, a lo mejor sacan otro resultado, pero es que independientemente del resultado, si es que eso nos da igual. ¿Y qué pedimos a la dirección? Que mientras estos señores no se dignen en convocar elecciones sindicales como deberían, que desde la dirección de Telemadrid se trate por igual a todos los sindicatos, no solo a los que están allí encastillados. Creo que es una petición bastante lógica para solucionar una normalidad democrática. Bueno, Albudera Negro, portavoz de la Comisión de Control de Radio Televisor Madrid, tennos al corriente... Te lo prometo. ...de cómo va evolucionando el tema. Queríamos abordar esto aunque solamente fuera por unos minutos, pero todavía tenemos...